Bienvenidos a otro test de Musiquiatra. Hoy te voy a mostrar un nuevo test 2015 de este pedal de la empresa argentina Buffalo Audio, el 66. Este pedal es un diseño particular, porque está basado básicamente en un ampli inglés de los muy famosos de los 60, por no decir un box. Tiene ese tipo de impronta, ese tipo de grano, la distorsión. Y lo que tiene bueno este pedal es que trabaja como un ampli. La interacción entre el control de Dirt, que sería como el gain, el volumen, que está acá, y el voice, que sería un tono, es muy amplia. Y eso hace que el pedal vaya cambiando de colores y de onda a medida que vayas interactuando con los controles. O sea, no es normal, no es lineal. O sea, vos podés variar el control de Dirt y no solamente varía la cantidad de distorsión, sino que varía el timbre y varía la cantidad de graves que tiene el sonido. Igualmente con el voice, este es un pedal con el voice cerrado, que en otros pedales es una almohada absoluta. Acá suena tremendo. Y es un pedal que es muy brillante al mismo tiempo, llegás muy arriba con el brillo. Eso hace que te pueda servir como para boostear un amplificador con el Dirt bajo. Y le das un poquito acá y lo pones como un track booster y recibe. Es un pedal muy versátil que funciona bien solo sobre un canal clean y funciona bien sobre un canal caliente. O sea, es una mezcla entre un overdrive y una distorsión. La calidad de construcción es boutique de primera. Por algo Buffer Audio es una de las mejores empresas argentinas de pedales. Yo no suelo hablar tan bien de los pedales en el primer video, pero lamentablemente este tipo de pedales está bárbaro. Pero bueno, como siempre te digo, no me des nada de bola de lo que te digo acá. Escuchalo y después opinar basado en el audio. Así que nos vamos a ir al siguiente video de esta secuencia en el cual escuchamos el Buffer Audio 66. Subtitulado por Jnkoil